Hola a todos chicos y chicas, aquí Al, bienvenidos otra vez más al canal y bienvenidos a Resident Evil 4, el remake gente, ya sabéis mil disculpas por el audio que se escucha siempre, un zumbido horrible, que todavía no sé cómo repararlo, y bueno, para vamos a comenzar, primeramente mil disculpas que esta semana, bueno la semana pasada para vosotros, teníamos vacaciones del canal, y bueno, ahora estamos de vuelta, ¿qué fue lo último que hicimos? Pues, escapamos, venía un mogollón de estos ganados, si es como se le dicen, estos pueblerinos, nos habían acorralado en una casa, y bueno, ahí Ashley por fin hizo algo, había encontrado una salida y escapamos por ahí, y luego ya supimos que teníamos el bicho metido, y nos enteramos que Luis también tenía el bicho, y que se lo había quitado por medio de cirugía, una especie de cirugía que en el Resident Evil 4 original, ya sabemos cuál es esa cirugía, y también, por esa razón, ahora Leon, que al principio no confiaba tanto en Luis, ahora le toca confiar por conveniencia para poder quitarse el bicho de ahí, así que vamos a ver, hasta ahí llegamos, Luis nos estaba guiando hacia algún lugar, que por cierto, esto en el original, no pasaba, vale, un momento que estoy arreglando unas cosas del celular, perfecto, perfecto, ahí está, ahora sí, que hay de bueno por aquí, vaya vaya el ámbar Oh Es muy bueno Este ¿Vale? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Cómo está? ¿Qué? 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 Les han agregado eso En el original no era protección lo que quería Luis Simplemente le estaba ayudando En el original Pero nunca hablaron de que le iba a proteger a la ¿Qué cosa? ¿Ayudarnos? No creo la verdad Bueno, aquí ya estamos Con Honeygum ¿Qué pasa? Demasiado Casi nos matan antes en una casa No creo que sea buena idea Nadar Después Después de haber visto al monstruo del lago No me da muchas ganas de nadar por aquí Un momento quiero ver Vale, este episodio va a ser un poco cortito Pero esta semana vamos a hacer dos capítulos chicos Espero porque ahorita justamente acabo de salir de exámenes Así que estoy con un poquito más de tiempo libre Así que vamos a ponerle Vamos a ponerle más ganas ¿Vale? Ponerle más ganas y que se me quite la alergia también ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? ¿Escucháis eso? Se escucha como respiración Jadeos ¿Pero de quién son? ¿Del bonero? No, el bonero nunca hace jadeos A ver, vamos a ver qué tienes A esos tipos con tentáculos Sabiendo que de su cuello No solo son muy peligrosos También son muy difíciles de matar Aún así tienen una debilidad Odiento No alcancé a leer De paseo ¿Será mejor que lleves granadas cegadoras? En serio Yo siempre llevo un pan en la mochila Puedes incluso crearla siguiendo Vale, vale Creo que lo que dijo en la primera nota Es que es la debilidad de ellos Que ya sabemos cuál es Supongo que es la misma que en el original Que es la luz Las cegadoras los matan Las granadas cegadoras Vale Tenemos un maletín más grande parece Culata Tenemos la pipa El rubí Bueno, mientras Leon vende cosas chicos Disculpenme que tengo Mi nariz no aguanta Espero que no escuchéis esto Ya vengo Está haciendo Pero lo tenía que hacer Vale Vamos a guardar partida Chicos y chicas Vale Tenemos más maletines Cambiar maletín Perfecto Supongo que este tiene que ser más grande Esperemos Espero yo Ah y mirad que tenemos la No sé si eso ya lo visteis antes Pero tenemos el collarín Bueno, el accesorio ese Aquí en la parte izquierda inferior Ese muñequito Que no recuerdo si me fijé antes Pero estaba investigando Y parece que eso nos sube Eso nos da Nos da cierta habilidad Habilidad para Para mejorar el tiro Para disparar O alguna cosa Es una orden directa El mismo Lord Sal Convierte en el área Más adelante En una posición defensiva Para que no pasen los intros Estoy dispuesto Mis debutos que Consigue una fuerte Y asegúrense de que Tengo para ganar lo suficiente Como estúpido Para entrar Pague por su No sé qué Recordad que Aquí en el original Después de salir De la casa En el capítulo pasado Bueno Los aldeanos Se iban Se rendían Algo que no tiene Mucha lógica La verdad Y una vez Al salir de la casa Al lado de la casa Pedimos dos caminos Y uno Tenía que escoger Por cuál camino ir Recordad que En un camino Había un mogollón De gente Prácticamente Todo el pueblo Esperándote En una parte Y en esa parte Estaban las Las hermanas Bueno Habían unas hermanas Con motosierra Así como el doctor Salvador Eran dos tipas Con la cara tapada Y con motosierra Mientras que En el otro lado Estaba el gigante Pero aquí parece Que el gigante No lo Solamente Parece No parece Según lo que acabamos de leer Parece que Solamente Va a haber una Un solo camino Y yo con la nariz Tapada Como siempre Para variar Como siempre Para variar A ver Vamos para arriba También la cosa Es que yo Me acabo de despertar Chicos Ni siquiera He ido a desayunar No quiero Es que No sé Me cuesta Me cuesta Me cuesta despertarme Esta semana Como ha sido Segmento de exámenes Ha sido Súper complicado La verdad Para mi Vale con el rifle Buena idea Leon Pero tendrá Bueno eso me pasa Por no haber visto Cuando está En la tienda Leon Leon tiene el silenciador No lo sé Ya me viste Madre mía Ashley Por acá Con tal de que no le hagan nada a Ashley Ya la cogieron Cuidado le disparas a Ashley Dios Ahora me cogen a mi Vamos Quita Y ese ruido Es el toro No Creo que el toro Viene para acá Si ahí está Pero no tiene su Su mazo Su martillo Dios Que me revientan Por cierto Una cosa aquí Que me Que ahorita me doy cuenta Ashley no tiene Barra de vida O sea que no puede morir En En este remake Ashley no puede No puede morir No lo sé Vale Le salieron las cabezas Locas Ok El toro ya murió Cuidado No 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 Ashley si puede morir Ashley está en capacidad Ashley recibe daños Queda incapacitada Y es atacada Si es atacada En ese estado Morirá Vale 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 Dios Perdón Gente Que la nariz Es que Es que como Es que como Como me acabo de despertar O sea la nariz Está a tope Con la alergia Siempre me levanto así Y eso que yo tengo Una alergia Media moderada Porque Hay personas Que sufren Alergia de verdad Como por ejemplo Mi sobrino Que Diablos O sea Me acuerdo Que él No puede Mientras Está comiendo Mientras Está comiendo Bueno Y se ríe De inmediato Él puede Se puede Como tiene la nariz Tapada Y se puede Y se puede Ahogar Y puede Vomitar Lo que Está comiendo También Hay veces Que cuando Hace mucho Cuando Está con Cuando Tiene La alergia A tope Y está Corriendo 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 Sobre todo Si corre De noche Porque hace Más frío Se agita Se agita Y como No puede Respirar Por la nariz Entonces Ahí también La única El único conducto Donde sale el aire Sería por la boca Pero Se concentra Tanto Pero La concentración De aire Es tanta Que también Vomita O sea Ese punto De alergia Si debe Ser Súper Horrible Y Ahorita Ahora Último Mi mamá Me comentó Que mi sobrino Está así Porque Parece Que tiene Un desviado El tabique La carga De la batería De control Inalámbrico Está baja Bueno Yo Yo no puedo Cargar la batería Entonces Eso es Tener la nariz Tapada Que Tener una Desviación Del tabique Chicos Pero bueno Debo agradecer Que no es tan grave Lo mío Al menos No es sinusitis Que la sinusitis Si debe ser Súper complicado Tía Deja andar Lanzando Fuego Que te puedes Quemar Tú también ¿Dónde está? No la veo Ah Eres tú Quita de ahí Loca Sígueme Ashley Y ahora ¿Para dónde? Vale Este camino Es largo De hecho Me recuerda Un poco Este camino Al camino Que Al camino Del gigante Se parece Mucho ¿Cómo Le pondrán A esta ¿Estás regresando Telio? Se está regresando ¿Para qué? Supongo que Para comprarle Cosas al buenero Pero yo Yo me pregunto ¿Será que Como ahorita Parece que Solo hay un camino ¿Será que Nos pondrán Los dos obstáculos? El gigante Enfrentarnos al gigante Y luego Enfrentarnos A todo el pueblo Y a las hermanas Motosierra No lo sé Es que a ver Para serlo sincero Volver a enfrentarse Al gigante Es como que Bastante En el original Era 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 muy fácil Porque simplemente Te comprabas El Le comprabas Al monero La El lanzacohetes Y ya No te duraba Nada En cambio Para los que Querían más acción Querían O que dura un poquito Más el juego Pero más entretenido Se iban Se iban Por el camino De las hermanas Las hermanas ¿Y ahora aquí A dónde llegamos? Cuidado La última vez Que pasamos Por una de estas Tablas de madera Se rompieron Y caímos Abajo Os acordáis Antes de llegar Al lago ¡Ostrasanta! ¡Qué susto! Quítalo 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 Lían y cúrate De una vez ¿De dónde salió este señor? Estaba esperando a cogerme Y Y Y lo hizo Estaba ahí Escondido Y luego Cuando pasé Aprovechó Ya me había visto Desde antes Dijo Si me quedo aquí detrás No me va a ver Y lo puedo coger Hablando de De coger gente Así de sorpresa Y Y que luego Actúen como idiotas Me acordé O sea Un juego llamado Manhunt Que lo tengo aquí En el canal Que Había uno Cierto En ese juego Calis de la expiación Interesante En ese juego Habían Tenías que enfrentarte A bandas Y una de esas bandas Eran como una especie De policía Swats Unos Unas fuerzas especiales En una cinemática Al inicio del juego En una cinemática Esos policías Te estaban esperando Detrás de unas paredes Y te Y te agarraban Por sorpresa Y luego te golpeaban O sea Así de pro Se veían Al inicio del juego Y luego al final Se Pasaron a ser Otros 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 Enemigos Comunes Y sencillos De derrotar No se esconde Y Fue Pero lógico Porque Esa primera parte Era cinemática Cuando te Te acorralaban Ahí los Esos 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 Después de Ya no era cinemática Era Simplemente Eran Enemigos comunes Y corrientes Es un juego De Rockstar Games De sigilo Que os recomiendo Muchísimo Quizás para Las personas Demasiado silencio Pienso yo Para las personas Que no nos gusten Mucho los juegos Vigitos No nos vaya a gustar Pero Para las personas Que si Amáis Los juegos Clásicos De GTA Y sobre todo Que les encanta El sigilo Es un juego De paciencia Ese juego Manhunt Se llama Que lo tengo Aquí subido En el canal Os invito A verlo Que últimamente Hubo gente Que lo ha estado Viendo esa serie Manhunt Es un juego De paciencia De sigilo Y un poquito De desconocer Un poquito La parte perturbadora De 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 las De las De las De las De las Porque es un juego De Supuestamente es un juego Es el juego Más 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 violento Que ha salido Bueno al menos en la época Todavía sigue siendo bastante violento No se hay juegos así de violentos Se supone Pero la diferencia es que en esa época No Lo No es tan gráfico la muerte Los asesinatos Por Porque no Por la época O sea La calidad de gráficos No No te podía hacer sacar Tan gráficamente Tan realísticamente Una decapitación O cualquier cosa Acá también De hecho lo estamos viendo justamente En estos momentos Pero es que son por los gráficos O sea es muy realista La forma La forma de matar De ese juego Pero No se ve No Pero Pareciera como que si lo estuvieras haciendo a muñecos Porque lógicamente en esa En aquella época No En aquella época No No había tantos gráficos Si hicieran un Si hicieran un remake de ese juego Por la forma tan realística De matar A A A dichos personajes A dichos enemigos Ahí si se vería Se vería demasiado Demasiado realista Por eso es que ya nos sacan Otro manhan Salieron dos Manhan uno Y manhan dos Los dos tengo subido al canal El manhan dos Lo jugué en la Nintendo Wii Lo grabé en la Nintendo Wii Fue una de mis primeras series Que tuve aquí en el canal Pero Lo que pasó Fue que En aquella época Estaba Yo grababa Con una Con otra televisión No la que tengo ahora Es una rata lo que acaba de pasar Creo haber visto algo Pero bueno Tenía un televisor De esos antiguos De esos que tienen así Esos televisores Pan 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 Quédate ahí Por alguna razón Le ponen eso Así que Es preferible que te quedes ahí Entonces Esos televisores Pan sones Que tienen la pantalla Un poquito Ovalada No se veía muy bien Ahorita Con la televisión Que tengo ahora Pantalla plana Se ve mucho Mucho mejor El problema De la pantalla Que tengo ahora Es que tiene una mancha Ya veis Los que estaréis viendo Dragon Ball Z O habéis visto Resident Evil Ni gameplay De Resident Evil 4 original Sabréis a lo que me refiero Entonces Bueno Por haber grabado Con una Con una televisión Vieja Se veía mal El juego Y creo que De todos los Vídeos Que Que Ostras Gente Mirad Aquí están Las hermanas Nos estaban Esperando Para la fiesta ¿Y con cuál Bailaremos Primero? ¿Qué es eso? Pero no estoy No, no, no Ni con la una Ni con la otra Bueno Como se estaba diciendo Ehm Ese juego Tenía Dios mío Espérate un momento Que aquí se complicó La cosa Ese juego De Manhan Tenía ejecuciones Así como Cuando Leon Agarra a alguien Por detrás Y lo acuchilla Y lo mata Así Pero Eran como El juego De Manhan 2 Que era el de Wind Lo tenía censurado Y esas Matanzas Esas ejecuciones Que hacía Leon Por detrás Que hacía El personaje De Manhan 2 Como estaba censurado La censura Era poner Como un filtro rojo Para que no se viera Casi nada Y se veía horrible Y con la Con la Con la pantalla Con la pantalla Antigua que tenía De ese televisor antiguo Se veía aún peor Por eso Madre mía Que se sigue quemando Ostras Por Dios Bueno con esa ¿Cómo se llama? Entonces Por eso se veía muy mal Y por eso es que Creo que tampoco Tuvo mucho apoyo Esa serie Dale Leon Dale Eso Supongo que Ha de aguantar Full igual que El Doctor Salvador Se ha de volver Sí Se vuelve a levantar Qué suerte Que la dejamos A Ashley A Ashley Escondida En el casillero Ya vienen Todos De hecho Sí Me acuerdo Que en el Manzan 2 En un capítulo Recibí un odio Un hate Horrible Una crítica De Vale Él es el punto De control Perfecto Tuve un comentario Así Bastante hate De la De ese video Y es porque Por lo que acabo De decir Es porque Se veía mal Por ese filtro Que le habían puesto Por la censura Y también Por la pantalla Morí De una vez Cuidado Vámonos Leon Aunque no sé Si sea buena idea Eh Huir O matarlos A todos Escucho Alguien Más ¿Ashley? Ah Es que Debió Leon Debió Bueno El jugador El youtuber Que hizo el gameplay Es posible Que haya aplastado La tecla Para llamar A Ashley Genial ¿Qué hubiera pasado Si me la traía A Ashley Justamente Antes de agarrar Esa manivela ¿Cómo habrá sido ¿Cómo hubiese sido La cinemática? Ashley hubiera No sé O se hubiera quedado Atrás de Leon O no sé O habrá dicho Alguna frase Eso es Eso es interesante Eso es interesante En el original Sentía que duraba más Esta pelea O a lo mejor O a lo mejor Yo soy muy malo Jugando La verdad no sé Yo no lo tomaría tan así A ver A ver Entonces Bueno Como os decía Duraba muy poquita Esa pelea Bueno Esta zona Digo ¿Qué estoy diciendo? Duraba más Ahorita El jugador Lo hizo muy rápido O es más rápido En este Es más rápido En este En este remake O el jugador es pro O yo soy muy malo En el Resident Evil 4 original Que por cierto Si recibí algunas críticas Bueno Pero siempre recibo críticas Y no solamente De Resident Evil 4 ¿Dónde fue que recibí críticas? Ah En Dragon Ball Z Abukai Tenkaichi 2 Así que ya Esta semana Estoy pensando En acabar esa serie Bueno esta semana No sé Porque luego me vienen Las historias alternativas Quiero subir las historias alternativas De ese juego No sé si es que ya Las habré subido No sé cuándo Se subirá este vídeo Todo depende Del apoyo que le deis Chicos Que por cierto Esta serie Ha tenido muy poquito apoyo Muy muy poquito Pero Como ya O sea Ya me lo veía venir Como os dije al inicio Hago esto Porque a mí me gusta Y creo que eso Es lo importante Uno subir lo que a uno Le guste También Tampoco Yo O sea es que bueno Tampoco me decís Nada Vosotros Hay épocas Hay épocas En las que interactúo Con los suscriptores Más Como Todavía me acuerdo Hay ciertas épocas Que aparece Algún chico O alguna chica Que se pone a ver Mis vídeos así Y me apoya Y eso es muy bonito La verdad Yo Realmente agradezco Mucho a esas personas Que no sé dónde estarán ahorita Supongo que Tendrán otras cosas que hacer Tampoco esto Que te apoyen las personas Tampoco es al 100% A veces también Se aburran de ti Y es normal Yo también he visto He visto y sigo viendo Gameplays Y hay personas que Dejan de subir lo que a mí me gusta Y suben cosas que no me gusta Y eso O a veces hay temporadas En las que se vuelven Súper aburridos Y no me apetece ver ¿Y ahora dónde vamos, Leon? All right Come on Ok ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡No! ¡Tú de nuevo! No le hace nada, Leon Si ni una bala Le hizo efecto antes ¿Ya nos vamos a enfrentar a él? Parece que sí, ¿no? Parece que sí Sí, sí Recordad que él hacía eso Cuando nos enfrentábamos Pero no era aquí Era en una especie de casa De fábrica Una especie de chofa Ashley se quedó bubeada por ahí ¡Ostras! Se puso más difícil Que viene con gente Ya, deja con tu ahí Va eso Por lo menos no vuelvan a salir Las motosierras Y espero que no salga El motosierras La música está súper ingenial ¿Y ahora qué hacemos? Por otro lado ¿Se va a romper esto? ¿Leon o Ashley se caen? ¿O yo qué sé? Ah, no, se quedó atascado ¡Eso! ¡Toma! ¡Toma! Vale, al fin se puso épico esto Ya estaba esperando esto Ya era hora, ¿no? Cuidado No se vayan a caer No 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 Espero No os separéis Todavía no Ah, no Todavía no nos enfrentamos a él Yo pensé que sí Pensaba que ya nos íbamos a enfrentar a él, chicos Qué bueno, ¿no? ¿Qué estaba hablando? Ese es la choza Esa es la choza Donde nos Donde nos enfrentábamos Al alcalde, chicos Vitores Méndez Se llamaba No pasar Pues vamos a pasar Como todos unos rebeldes, güey Sí, 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 sí La choza la han hecho Muy similar Al original Algo estaba diciendo, chicos Sobre Dragon Ball Z, puede ser Que me gusta Dragon Ball Z Ah, sobre el apoyo Ah, bueno, esto lo hago por mí Yo ya dije que esto Ya sabía que iba a tener muy poco Muy poco apoyo Pero a veces uno tiene que subir Cositas que aún no le gocen también Veo que Bueno, ah También decía que vosotros no me Ya me acordé Ya me acordé Que comentaba que había ciertos suscriptores Que había ciertas temporadas En que ciertos suscriptores me apoyaban Y hacían comentarios Y eso a uno le gusta A mí me gusta Como decía, yo también veo Veo a veces youtubers Y a veces Hay temporadas en las que dejan de ser divertidos O suben cosas que no No me llaman la atención Juegos que no No me llaman la atención Entonces Bueno, supongo que aquí también Me puede pasar Si es que alguno de ellos De los suscriptores De los que estoy pensando Están viendo esto Pues Os mando un saludo A ver El primero Que fue cuando Casi nadie veía mis videos Era Warion 12 Warion o Warion O Warion 12 Este tío Si me apoyaba bastante Muchas gracias Que de hecho Él creo que a veces Aparece Aparecido Cuando hago un especial Por el canal Por 50 suscriptores Y suscriptores Él ha aparecido Y Ha 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 regalado su saludito Por ahí Warion 12 Otro El otro Es Alejandro Alejandro 12 Bueno no El 12 No sé si lo llevaba Pero Un tal Alejandro Que Él me siguió En la serie De Silent Hill Homecoming Él era muy apegado A la serie Silent Hill Homecoming Ahí porque lo conocí Ahí lo podéis ver Podéis meteros En la En la Lista de reproducción De Silent Hill Homecoming Y de hecho Gracias a él ¡Ostrasanta! Gracias a él Es que tenemos Esta forma de grabar Porque gracias a él Conocí el OBS Muchas gracias Warion 12 Vale parece que Nos vamos a enfrentar De una vez Amigo Eres calvo O te derrapas Abandon Tu cuerpo La will De nuestro Dios Un misionero terrible Un misionero terrible Tiene sentido Que diga Esas palabras En inglés No lo sé Escuchasteis Dijo Hasta luego Esa típica Vale se transforma Se transforma Eso también lo dije En el original Oh por Dios Gente se viene Se viene Se viene Cuidado Leon Primero hay que cortarle Las piernas Hay que separarlo De las piernas Para que Para avanzar Porque tiene Dos transformaciones Una es con las patas Y otra se mueve Sin las patas Bueno Sin las patas De humano normal Porque Tiene otras patas Como Como Ya vais a ver Después Se mueve como Como araña Entonces Amigos y amigas Gracias a Warion 12 Fue que ahora Disfrutamos De De Una calidad Mejor Porque antes Yo grababa Los juegos De Los juegos De computadora También los grababa Como lo grababa Como lo grabo En la Nintendo Wii O sea Utilizando una cámara Una cámara Vale Si se paró Ahora si se viene Lo Uno pensaría Que ahí se muere Pero Pero no Ahora si se viene Lo fuerte fuerte Lo difícil Bueno Entonces Desde que Warion 12 Perdón Desde que Alejandro Gracias Alejandro Ya ahora Disfrutamos De este Del OBS Aunque yo Antes también Había tratado De De Utilizar el OBS Pero Me salía Super Lagueado Y luego No sé Porque Otra vez Volví a descargarme Gracias a Alejandro Volví a descargarme El OBS Pero Pero Esta vez Lo configure bien Y ahora ya Estamos disfrutando De hecho Ahorita mismo Estamos disfrutando Del OBS Y la última persona Que me acuerdo Que me Que me ayudó Y que fue Bastante De bastante apoyo Y de hecho Me sorprende que Esperaba que estuviera Por aquí Ya que Ella amaba Mucho a Leon Amaba tanto a Leon De hecho Veía mi canal Por Leon Es Queen Muchas gracias Queen Leon aquí Está aquí Por si acaso Lo quieres ver La música Está muy bien hecha La verdad Chistos Aquí ¿Qué armas Tenemos? Y ahora Y ahora me quemo Genial Leon No te quemes Vale Vamos por Pegadora Vale Quédate Ciego Un rato No sé Si esa arma Sirva Al menos La mejoró Leon La verdad Es que Ni me fijé Si la ha mejorado Es que el tío Es muy rápido Para este tipo De enemigos Necesitamos Un arma rápida Como la TMP Creo yo Pero no la usa Leon yo de tío Usa la TMP Ahorita que me doy cuenta Hemos usado La TMP En alguna parte Porque veo Que la mayoría De veces Utilizamos Escopeta Pistola Y rifle Pero TMP No creo O no sé Muérete ya No 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 te van a dar No te van a dar Fuerta No Vamos a morir El que va a morir Eres tú Cuidado Vale Hay que aprenderse La mecánica De este bicho Amigos Madre mía Leon tiene una gran cantidad De sangre en el cuello Está muy bien hecho El juego Muy bien hecho Esos pequeños detalles Dios santo Expía sus pecados Dios mío Chicos Por eso no hay que ser religioso No mentira No quiero meterme en problemas Si es que alguno es Religioso No Es solo una broma Vale Es solo una broma De esas cosas Es súper difícil Escribarlas Se nota Se nota Que son súper difíciles Y si subes Para arriba Leon Ahora 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 Está complicado El bicho Padre nuestro Lord Sadler Aquí Lord Sadler Es Dios Es Dios Vamos Gran queso rayado Parece que ganamos Chicos O no Se sigue moviendo Cuidado Cuidado Y se le cae el ojo Cuidado Aparezca alguien Por acá Ashley Ah vale Ahorita Ashley Si nos ayuda ¿Ves? Ahí está Para los que Decides Antes que Ashley Ero inútil Vamos Leon De una vez De una Mariluna Ojo falso Demende Saluda a tu Dios De mi parte Buena Leon Buena Corre Salta Eso Como en el original Eso Eso Ayúdame Ayúdame Ah Y que no le queda Agujeros En la ropa En la vida real Te quedarían En unos agujeros O Esa La camiseta Que lleva Leon Es impermeable Y súper Y súper resistente Esa sería otra Demasiado Vámonos rápido Antes No Vamos a ir Por la cirugía Y no cirugía De cara Cirugía plástica Cirugía Cirugía De la Del bicho Va a ser como Una ¿Cómo se llama? Una cesárea Una cesárea Cuando tienes hijos Amigos Ya vamos a entrar Al castillo Que genial Que genial Que genial He estado esperando Esto Mucho tiempo Había escuchado Buenas referencias Del castillo Que en el castillo Va a ser súper divertido Y de hecho En el original El castillo Es muy divertido Picha de oro Vale Conseguimos Platita En esta parte Me acuerdo Que te seguían Los Los aldeanos Y se eleva Solo ¿Qué está pasando? Alguien quiere Que estemos Aquí encerrados Recordar que aquí En la entrada Del castillo Nos seguían Y éramos Nosotros mismos Los que subíamos La puerta A ese puente Para que no No vinieran Hasta acá Pero ahorita No alguien Desafíos completados Bueno Bueno chicos Pues hasta aquí Nada más sería Hasta aquí Nada más llegaríamos Espero que os haya gustado Mucho chicos Y nos veremos En el siguiente capítulo Muchas gracias Y gracias por tenerme paciencia Y para los que os guste La serie Por favor apoyad La serie Con me gustazos Con comentarios Y nos veremos Voy a grabar de seguido El capítulo que viene Así que Hasta la próxima